Trabajar de sol a sol en diferentes medios de comunicación, más de 20 años en el reporteo, su búsqueda incesante por una noticia, además del respeto y la ética, han sido parte del trabajo realizado por Elizabeth Chávez. Bueno, Elizabeth Chávez tuve la oportunidad de conversar con ella cuando partí del año 92 en la radio El Loba. Ella ya estaba como reportera y me fue enseñando, digamos, el oficio de buscar la noticia, de hacer el reporteo, de investigar bien la fuente, de escribir, de una cualidad que ella siempre la destacó, porque siempre perteneció al tema del reporteo en la calle, donde insito, donde uno tiene que siempre estar. De verdad, para mí Elizabeth es una gran compañera, una gran amiga, me enseñó muchísimo en el tema cuando comencé en esto de las comunicaciones, ya voy a cumplir 27 años, y de verdad ha sido todo un proceso de aprendizaje con ella. Un tiempo se perdió el tema del periodismo, del reporteo, ahora ha vuelto con más fuerza. Se trata de una de las mujeres reporteras más antiguas de la provincia de Loa y que ha logrado estar en diferentes medios de comunicación, como la televisión. Elizabeth Chávez ha sido parte de nuestro canal, ha sido parte de la historia de muchos medios de comunicación. Entonces, invitarlos a ustedes a que sean parte también de este bingo solidario que va en ayuda de ella. Este fin de semana los esperamos a todos ustedes para que formen parte de esta historia y juntos podamos ayudarla en esta bella campaña solidaria que va en favor de Elizabeth. No muchas veces tenemos contratos o buenos sueldos, es un trabajo muy muy esforzado y la Eli en mis 10 años de profesión activa yo la he visto hacer esto con mucho esfuerzo y es complejo resolver el día a día cuando se nos presentan problemas o situaciones en específico. Así que por ello yo les invito a que se sumen a este gran bingo que estamos organizando para nuestra gran Eli para ayudarla, para que pueda mejorarse pronto y por supuesto es algo que no vamos a lograr sin la ayuda de ustedes. Hoy debe realizarse una operación importante y lamentablemente, al igual que muchos periodistas, reporteros y gente del mundo de los medios, no posee un contrato para poder solventar una operación como esta. Esta es una actividad familiar, queremos que vaya la familia, se haga partícipe de esta acción solidaria que va a comenzar puntualmente a las 14 horas ahí en el Camping Comdes. Es más, hay una sorpresa porque vamos a tener el bingo de los puntuales, o sea, ya si usted llega a la hora de inicio del bingo ya va a tener la posibilidad de ganar, aparte de los 10 bingos, aparte de los 10 binguitos además está el bingo de los Malas Suertes, está el bingo de los Picados y sabe que tenemos muchos premios y los vamos a entregar todos, así que desde ya la motivación a que vayan a las 2 de la tarde vamos a partir, de ahí ya nos paramos hasta que entregamos el último premio. Además tenemos otra gran sorpresa porque va a estar el domo más grande de Chile va a estar exhibiendo películas para los niños, para las niñas, para que vayan en familia. Usted mientras juega, los adultos juegan bingo, los niños van a poder entretenerse con dos películas que, bueno, le encantan a los pequeños, a los reyes de la casa, así que va a estar muy bueno muchos premios, va a estar un buen ambiente, vamos a tener vestibles, comestibles si usted no alcanzó a almorzar también para que también nos colabore, así que la invitación a toda la comunidad de Calama. La rodilla derecha es la que debe tratarse y para eso necesita del apoyo de todos y un bingo este sábado 24 en el Salón Camping Conde Calama en Bilbao 1978 desde las 14 horas podrán participar de este gran bingo solidario a beneficio de la comunicadora Elizabeth Chávez Jiménez para solventar un tratamiento médico. Reserva de adhesiones al Fono WhatsApp Más 569-62-16-63-80 Valor de la adhesión 10.000 pesos ¡No faltes!